Tanto el viceministro Pedro Mancuello, viceministro del Ministerio de Industria y Comercio, el viceministro de Comercio y Exportaciones, y el viceministro Isaac Godoy, que se ha conectado con nosotros, que es el viceministro de MIPIMES, que si no les tiran a reuniones urgentes, estarán también contándonos y dándonos unas palabras. Me gustaría pasarle la palabra a Cristian para que él pueda también dar una bienvenida a nuestro compañero de ASEP. Bienvenidos a todos. La verdad que en estos tiempos un poco de incertidumbre lo mejor que podemos hacer es sumar fuerzas. Y bueno, desde ASEP y COA, con el viceministerio también, estamos tratando de abrir estos espacios donde podamos de alguna manera desarrollar esa inteligencia colectiva para ver cómo afrontamos esta situación que nos afecta al mundo entero. Nosotros desde ASEP estamos muy contentos de poder aportar a este proceso a través de lo que mejor hacemos de repente, que es generar datos que les voy a estar después compartiendo un poco, y tomar decisiones a partir de esos datos. Saber que estamos ante una realidad muy dura, muy certera, digamos, y ver qué acciones tomamos. Y nosotros como emprendedores, qué tipo de soluciones podemos proponer al mercado, qué tipo de soluciones podemos proponer también, digamos, a la sociedad en general. Así que, contento de poder sumarme, de ver un montón de participantes también. Ya tuvimos una experiencia anterior que se vio muy buena. Y, bueno, este segundo espacio que estamos evitando, creo que puede inclusive llevar un poco más, digamos, ese ímpetu emprendedor para resolver estos problemas. Así que muchas gracias a todos por sumarse. Marta, creo que Marta se quedó sin conexión posiblemente. A ver si le esperamos. Bueno, me gustaría, antes de pasar un poco al impacto económico, aprovechar que tenemos en la presencia del viceministro Isaac Godoy, darle la bienvenida, agradecerle que se tome un poco el tiempo de poder estar con nosotros. Y, bueno, escucharte un poco, viceministro, saber cómo te están viviendo también esto desde el sector público. Hola, ¿qué tal Cristian, Marta y a todos? Bueno, en primer lugar, felicitaciones por la iniciativa. Muchas gracias por invitarme y a otros compañeros también. Realmente celebro que podamos aprovechar la tecnología y estar en contacto. Te quiero decir que esta semana extrañé el contacto con la gente acá trabajando mucho desde la oficina y realmente este espacio creo que va a enriquecer. Y como dijiste, estamos ansiosos por también escuchar la opinión de ustedes, a ver qué medidas se pueden tomar para encarar esta situación. Así que ahora no me voy a alegrar, solamente saludar y estoy abierto para colaborar. Gracias. Muchas gracias, viceministro. Muchas gracias por sumarse. También en algún momento están abiertos, por supuesto, a sumar lo que quieran sumar desde el MIC y contarnos un poco también como si tienen alguna iniciativa en la que nosotros también podamos contribuir, tanto el equipo de emprendedores que están acá como desde COVA y la CEPI, en todo lo que podamos sumar tienen, por supuesto, todo nuestro compañero. Bueno, a mí me gustaría, nosotros ya CEPI ha estado contribuyendo mucho desde su lado, desde que se decretó esta emergencia sanitaria y esta motivación de quedarnos en casa. A CEPI ya estuvo relevando cómo entienden que pueden ser las consecuencias a nivel también económico y de empleo dentro de las pequeñas y medianas empresas y los emprendedores. Y me gustaría que Cristian está relevando día a día esta información y está haciendo un trabajo súper duro en conjunto con Nauta y me gustaría si Cristian nos puede compartir un poco los datos que están viendo. Bien. Gracias, Marta. La idea es un poco lo que estuvimos haciendo nosotros desde el 13 de marzo que lanzamos el viernes pasado, esta encuesta, era un poco tratar de tomar decisiones basadas en datos y no solamente en percepciones y ayudar e impulsar medidas que puedan tener un impacto real y concreto en los emprendedores y en las empresas, ¿no es verdad? Tuvimos 934 respuestas hasta el corte de ayer, 18 de marzo, y día a día iban variando los datos, ¿verdad? Algunos datos principales que tenemos, podemos ver que el 55% de estas 934 empresas que respondieron que eran de diversos rubros, eran, digamos, lo dividimos como en seis rubros, servicios, retail, gastronómico, industria, entretenimiento y agro ganadero, el 63% de la muestra era, digamos, vendían a consumidor final, vendían a consumidor final y un 37% a otras empresas. Y teniendo en cuenta este perfil, de alguna manera, también con diferentes tamaños de facturación mensual, el 55% de esa totalidad de 934 hablaban de que tendrán dificultades para pagar salarios ya en este mes, ¿verdad? Ese porcentaje, digamos, también se veía en la dificultad para pagar préstamos los créditos, un 48%, o sea, podemos decir que 5 de cada 10 emprendedores o 10 empresas, porque no solamente no emprendedores en esta muestra, sino también empresas de facturación de más de 500 millones mensuales, por ejemplo, hoy tendrán dificultad para poder cumplir con sus compromisos financieros, ¿verdad? Yendo un poco más también, en el siguiente slide podemos ver que en otros datos más resaltantes podemos hablar de que la mayoría en promedio de esta muestra en general hablaba que pueden sobrevivir hasta un promedio de 38 días, ¿sí? O sea, de la muestra total, 934 empresas hablaban de que en promedio podían funcionar, seguir funcionando durante 38 días. Esto al corte del 16 de marzo estaba en 45, si se acuerdan de la última vez que le di, ya bajó, ¿sí? Y esto, como le decimos, se va actualizando día a día. Volviendo un poco al slide anterior, podemos ver que 60%, realmente, siendo más exactos, un 58% de estas empresas hablaban de que podrían dejar de funcionar en un mes. Ese es un dato bastante preocupante y si le damos doble clic inclusive a eso, nos damos cuenta de que un 29% habla de que solamente sobrevive dos semanas, ¿sí? Un 28% de dos semanas a un mes, y de un mes a dos meses un 24%, ¿verdad? O sea, es por eso que nosotros consideramos que es sumamente urgente aplicar medidas que ayuden a sostener un poco el flujo, ¿verdad? Principalmente para aquellas áreas más afectadas, para esos rubros que, por ejemplo, como la gastronomía, como vemos en este dato, tienen como un salto mucho mayor, ¿verdad? En el slide anterior veíamos que un 47% de las empresas gastronómicas se verían forzadas a despedir colaboradores, ¿sí? En la muestra global, que fueron de 934, 140 empresas fueron las gastronómicas que respondieron y, de alguna manera, creo que también es importante ver que, no sé, un 19% de la muestra total estaba hablando de que deberían tomar la medida de despedir sus colaboradores, pero entrando a la gastronomía, eso se dispara a un 47%. Lo mismo con la dificultad para pagar a colaboradores. Sabemos que en un 55% de la muestra general hablaba de eso, pero pasando al rubro gastronómico, por ejemplo, eso se dispara a 86%. O sea, realmente son la primera línea y por eso nosotros debemos hacer que también apoyamos el paquete de medidas que ellos también están elaborando con el Poder Ejecutivo, con ayuda también de Manuel Perreira, economista, y que, si no me equivoco, estarían presentando hoy al Congreso el proyecto de ley de emergencia nacional, donde ellos proponen medidas bien específicas que puedan ayudar a disminuir un poco o a mitigar un poco estos efectos. Principalmente enfocados en poder, de alguna manera, mantener el flujo sin descapitalizarse y recortar costos, medidas como un tiempo, una moratoria para pagar tanto impuestos como servicios públicos, también aportes patronales y obreros, ¿verdad? Como que, de alguna manera, que los pagos de marzo se paguen recién en 90 días y que, de alguna manera, se hagan 12 cubotas mensuales. Todo para que podamos, de alguna manera, sí, los emprendedores, mantener un flujo congelados, por decirlo de una manera, y sobrevivir a esta coyuntura, ¿verdad? Creo que tenemos dos datos más que compartir en el siguiente slide, y después, bueno, en base a esto, también veamos cómo nosotros, desde nuestros vendimientos, podemos ayudar, ¿verdad?, a superar esto. Entonces, uno de los datos interesantes que teníamos era que un 54% de las empresas, por ejemplo, gastronómicas, y me doy muchas de casos, que son la primera línea, acataron el cierre de locales, tuvieron que cerrar locales, pero un 43%, de alguna manera, adivió a una unidad de negocios que sería el delivery o take-out. Y en eso hay una oportunidad para emprendedores que, de repente, estén metidos en logística o metidos en transporte, que puedan ver la posibilidad de ver la forma de ayudar a esas empresas autonómicas a poder hacer delivery, ¿verdad? Entonces, hay oportunidades dentro de esta crisis, hay oportunidades dentro de la coyuntura, son oportunidades, más que nada, también para ser solidarios, y, bueno, y también de adaptar el modelo de negocio, ¿verdad? Nosotros de ACEPI pasamos todas nuestras actividades a la plataforma digital, como Office, también, ¿verdad?, el teletrabajo. En ese sentido, también, dentro de la muestra general, tenemos que resaltar las buenas acciones de que, por ejemplo, en el rubro de venta a empresas del B2B, podemos ver que un 41% adaptó, digamos, adaptó al teletrabajo y permitió a sus colaboradores hacer trabajo desde casa. Entonces, todos podemos hacer algo para sumar esfuerzos, tanto del sector privado como también del sector público, y la idea de este espacio es ver cómo nos ayudamos entre todos para sobrellevar eso, ¿verdad? Y hacer que estos números no sean tan duros. Sabemos que es una realidad, sabemos que no todos vamos a salir muy bien de esta, pero cuanto más juntos estemos, cuanto más podamos tener ideas entre todos, y trabajar juntos en torno a esas ideas, ejecutarlas, vamos a poder sobrellevar eso. Muchas gracias, Cris. La verdad es que es súper interesante lo que están compartiendo y el trabajo que están haciendo. Y sobre todo, es muy interesante ver cómo esta situación está cambiando en cada día y cómo los resultados de la encuesta van variando, digamos, minuto a minuto, y las propias empresas van viendo cómo adaptarse a esa situación. Nosotros desde COGA hemos estado estudiando un poco qué medidas se recomiendan a nivel internacional de cómo hacer frente a esta situación de incertidumbre. Queremos compartirles algunas de las buenas prácticas que hemos visto que se identificaban, no por nosotros, sino como grandes expertos, como Harvard Business School y en este caso también McKinsey, y queríamos compartirles por si les son de ayuda, y sobre todo para que tengan en cuenta si alguno las puede aplicar o ver un poco. Lo primero, digamos, que es lo más importante en esta situación es que todos nosotros, tanto personas individuales como empresarios y emprendedores, lo primero que hagamos es proteger la vida, ¿no? Es acercarnos y tomar en cuenta las medidas que tenemos para proteger a nuestros empleados. Lo primero, tomar en cuenta las recomendaciones del Ministerio de Salud, que es un interlocutor válido y viene también informado por la OMS. Hacer caso a la información oficial, no a los WhatsApps, por favor. Olvidémonos de los WhatsApps y tomemos en cuenta las recomendaciones que nos da la OMS, en este caso es la OPS, que está acá, y a través del Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud. Y tomemos las medidas, todas las medidas que podamos hacer para quedarnos en casa y para evitar la movilización de ninguna persona. teletrabajo, cuidados dentro del lugar de trabajo, si no se puede efectuar el teletrabajo porque es un sistema productivo o tiene que estar ahí, tanto usar todas las medidas de protección, hacer todas las reuniones virtuales y crear también canales adecuados con nuestros empleados, canales en los que ellos mismos puedan indicar si se sienten desprotegidos, si tienen alguna urgencia, si tienen alguna necesidad, inclusive si se sienten mal. Y también canales para que ellos mismos reciban la información día a día. Y esto me une con la siguiente de las recomendaciones, que es identificar dentro de la empresa una persona que se pueda ocupar, digamos, del proyecto del coronavirus. En muchos casos somos unipersonales o somos una empresa pequeñita y probablemente sea el propio director ejecutivo o alguien que esté en la supervisión que tome en cuenta este proyecto de coronavirus. ¿Por qué? Como bien nos mostraba también Cristian, la situación va cambiando día a día y alguien tiene que estar informado de qué está ocurriendo y cuáles son las nuevas recomendaciones que se están dando. Y entonces esa persona no solo tiene que estar al margen, o sea, al tanto de lo que está pasando a nivel de protección, sino también a nivel económico de todas las nuevas medidas que se están adoptando como los paquetes económicos que nos comentaba Cristian o las nuevas oportunidades que se están dando en el ecosistema de Paraguay o a nivel internacional. Y también de todas las medidas que tenemos que tomar como sociedad ante esta emergencia de la epidemia del coronavirus. También es importante el tema financiero. Como bien veíamos también de las informaciones, lo primero que tenemos que hacer es planificar para el escenario de crisis. Y en efecto ahora estamos, al estar en un espacio de cuarentena y de poca movilidad, se reduce tanto la producción como el consumo. Entonces sí o sí vamos a tener un escenario, digamos, de desaceleración económica y de muchas menos ventas y muchas menos demanda. Entonces, ¿qué es lo que nos recomiendan? Que hagamos diferentes escenarios. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de incertidumbre y es muy difícil prever que lo ha pasado. Entonces hagamos un escenario, digamos, optimista, uno intermedio y uno pesimista. Y veamos cómo nuestra empresa se ubica dentro de estos tres escenarios. Y estos escenarios vayamos a actualizarnos día a día. Y veamos nuestras finanzas dentro de estos escenarios. ¿Qué capacidad tengo de aguantar? ¿Qué capacidad tengo de pagar a mis empleados? ¿Qué capacidad tengo de producir, de asegurar el suministro de cosas para la producción? Y ver también dentro de esas finanzas qué capacidad tengo de cobrar y de conseguir clientes nuevos o de asegurar los clientes que yo ya tenía. Estar muy al día dentro del uso de las tecnologías, ver qué capacidad podemos desarrollar, de adaptar nuestros productos y servicios a las nuevas tecnologías para no cortar nuestro servicio a través del delivery, a través de la venta online, a través de hacer, por ejemplo, espacios de capacitación o servicios con teletrabajo. Veamos cómo podemos usar todas estas tecnologías para mantenernos al día y seguir, digamos, de alguna manera facturando o generando valor dentro de nuestra empresa. Y por último, las siguientes medidas que se recomiendan es cómo estabilizar nuestra cadena de suministro, ver de repente si tenemos suministros alternativos, pues, por ejemplo, en el caso de Candela, que es una empresa en la que Chris también es director, que hacen productos de limpieza, en algunos casos la cadena de suministro por la demanda puede verse afectada. Entonces, es importante ver qué alternativas puedo sacar al mercado. Si ahora no tengo los insumos para hacer alcohol gel, igual puedo producir más lavandina o alcohol para cumplir, digamos, esa necesidad que está demandando el mercado, que es de desinfección. Veamos estos productos alternativos y estos suministros alternativos para no romper nuestra cadena si es que estamos teniendo demanda. Y súper importante, fomentemos la colaboración con todos nuestros grupos de interés y especialmente con nuestros clientes. nuestros clientes puede que estén pasando una situación complicada, puede que no, puede que necesiten otros servicios alternativos, puede que estén viendo que quieren contribuir. Entonces, estemos en comunicación con ellos y no demos por hecho que ya nos van a cortar de repente toda la demanda que teníamos, nos van a cortar los servicios. Igual podemos renegociar, es decir, mira, este contrato que teníamos que iba a ser presencial, podemos hacerlo de una forma más barata, de forma remota. Hablemos con nuestros clientes y veamos qué alternativas podemos plantear para no cortar, digamos, esa relación y esa capacidad de vena. Con el tema de las empresas gastronómicas, también usemos el delivery y veamos qué alternativas hay. Y bueno, tampoco quiero hablar más, solo dejarles estas herramientas por si les sirven, pero lo que sí que me gustaría es ahora pasar a un espacio de cooperación donde lo vamos a hacer de forma interactiva, donde queremos que la gente use digamos una pequeña reflexión sobre la situación que él está y eso nos sirva de detonante para poder soltar ideas y compartirlas y ver si podemos de repente sumar sobre las necesidades que tienen otros colegas que están aquí conectados. Le voy a pasar la palabra a Cristian para que me ayude a dinamizar este espacio. Ahí vamos a estar viendo. Me dice que parece que Renato me parece que quiere hablar. A ver, un poco le evitamos el micrófono antes de arrancar en el momento. Fantástico. Renato Ibarrola Es asesor del viceministro Pedro Mancuello. Bienvenido, Renato. Hola, hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Buen día a Cristian, Marta, viceministro, Isaac. Estamos en el mismo edificio, pero en una oficina diferente. Así que ahora le veo. Un placer. Gracias, gracias. Gracias por el espacio. Y nada, más que nada, como quedamos pendientes en la reunión pasada, compilar un poco cuáles son las medidas específicas del gobierno. Ya estuvimos hablándolo con el viceministro Pedro y con Isaac también. Compilar un poco todas las medidas que están directamente enfocadas a mis pymes y a emprendedores hasta el momento. Y también comentarles lo que mencionaba en la última conferencia de prensa del presidente con respecto a qué se está trabajando para seguir ampliando estas medidas. Entonces, no sé si ya pudieron ver algunos bancos. Esa era la pregunta del otro día. ¿Cómo los bancos iban a... ¿Cómo se iba a operativizar el tema de la... de que el BCP implementó un mecanismo que posibilitan refinanciación de todos los sectores? Entonces, ayer ya estuve viendo que varios bancos, no quiero dar nombres específicos, pero que ya están publicitando de alguna forma el aplazo de las cuotas de refinanciación de los créditos. No sé si puedo pegar en el chat de acá un documento. Ayer recibimos una nota del... un comunicado de la Asoban también en donde se exponía la refinanciación a tasas específicas, tasas más bajas, periodos de gracia, etcétera, etcétera. Después tenemos lo que es la línea de 100 millones del BNF para capital de trabajo para empresas y MIPIME a una tasa del 7%. Todo lo que es también las medidas de aplazo, de aplazar todo lo que es el pago de IRAGRO e IRACIS por medio de la SED. También amplió la vigencia del certificado de cumplimiento tributario de 90 días. Y se posterga también el anticipo de impuesto a la renta empresarial para el mes de julio del 2020. Y en lo que respecta al IRP que ya fue algo que salió antes del fraccionamiento en cinco cuotas. Esas son las medidas básicamente más importantes hasta el momento. Los bancos ya están como operativizando esas medidas del ESP y tenemos entendido, no sé si el viceministro tiene, Isaac, tiene más información al respecto de que se está trabajando en una ley de contingencia más amplia y el presidente mencionaba que específicamente está buscando proteger a la parte del comercio, a la industria gastronómica, a la de entretenimiento, a las que por su actividad generalmente aglomeran a personas, entonces son las que más están sufriendo. También estuvimos viendo que de ese sector vimos una lista de más de 100 empresas ya elevaron una propuesta formal y creo que lo que se está haciendo es compilando la propuesta del sector privado, las propuestas también que van saliendo del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo para juntarlas en una sola ley de contingencia que la mencionaron que saldría entre hoy y el lunes, ahora la van a presentar oficialmente, entonces esa es la información que tenemos hasta el momento, no sé si el viceministro tiene la información para complementar. La palabra le desmuteamos al viceministro para compartir también aquí una pregunta al viceministro que ahora que dicen sobre para que sume sobre lo que decía Renato y también hay una pregunta en el chat que dice cómo se hace la gestión para tener el certificado de mi FIMES de manera remota. Le dejo también ahí otra consulta. ¿Viceministro? Bueno, este, sí, bueno, gracias. Renato mencionó las medidas, bueno, estar en todos los medios de comunicación. Las, los bancos de ayer y anteayer tomaron las primeras medidas que son las consecuencias de lo que el Banco Central este, determinó como medida al inicio de esta crisis. Lo primero que hizo el gobierno fue dotarle de liquidez a los bancos y financiera para que puedan atender esta situación. lo primero, el primer kit de herramienta, digamos, tenía que ver con eso, con dotar de liquidez al sistema financiero. Un poco en línea a la recomendación que mencionaba Marta, la primera es analizar cómo están las finanzas. Entonces, hoy los bancos están difiriendo pagos por los próximos 90 días. Están esos tres meses refinanciando a 24 a 36. por otro lado, con el objetivo de que no haya falta de liquidez para situaciones de cesación de pago. También la AFD tiene otra línea de reconversión de deuda que va a poder calzar situaciones difíciles que se puedan dar con empresas de todo tamaño. Entonces, el primer objetivo fue mantener, o mejor dicho, reforzar la liquidez del sistema financiero para enfrentar una crisis. En segundo lugar, las medidas, digamos, de la política tributaria hacen posible que podamos diferir pago de impuestos a la renta empresarial hasta junio, que podamos tener un certificado de cumplimiento tributario con 90 días más de vigencia. eso a los efectos de no frenar la posibilidad de acceder a nuevos créditos. No son todas las medidas todavía, son las primeras que se han tomado para asegurar lo primero, que era darle liquidez al sistema. Todavía hay que tomar medidas más de fondo y más dirigidas o más adecuadas a lo que el primer piso nos tiene que ofrecer, a lo que las IFI y las cooperativas. Dicho sea paso, también las cooperativas tomaron medidas de facilitación para refinanciación de deudas. Todas las cooperativas del sistema ya se acoplaron a lo que hacen los bancos y financieras en este sentido. También están dando 90 días de un programa especial para refinanciar deudas en los próximos 90 días. Las próximas medidas tienen que ver sobre todo con normativas especiales que van a permitir calzar programas especiales. Hoy el Estado paraguayo también es importante mencionar que la crisis también va a afectar al Estado. La reducción del consumo afecta al IVA. La crisis que se acelera por la falta de circulantes también va a generar un problema al IPS por el aporte obrero patronal. Las empresas públicas como la Ande o SAP van a tener problemas porque van a entrar en mora muchos de sus clientes. entonces todo eso hay que financiarlo y por supuesto estoy dejando para el final lo más importante que tiene que ver que la absoluta prioridad en el gasto público se va a centrar en el sistema de salud obviamente. Entonces también el Estado está recortando todos los gastos que son superfluos y se están reprogramando presupuestos para reforzar el Ministerio de Salud. Eso quiere decir que lo que se recaude mucho o poco lo que se pueda va a ser destinado a preparar la contingencia del sistema de salud. Entonces en ese contexto en el que estamos en el que digamos que lo que dificulta la actividad económica es sobre todo la incertidumbre tenemos que digamos que ser creativos como decía también Cristian y desde el punto de vista de la actividad que realicemos tenemos que prepararnos para una situación compleja que sin duda nos obliga a ser digamos mucho más creativos y mantenernos en comunicación. Quiero cerrar con las próximas medidas se van a se van a se van a buscando fondos se están buscando fondos gracias a Dios el Estado paraguayo tiene una buena calificación digamos pero en el mercado internacional tampoco es fácil hoy entonces se van a ajustar se van a recaudar o sea se están identificando fuentes de financiamiento y en el Congreso se está elevando un proyecto de emergencia económica que va a atender varios de los temas que también son de interés para nosotros en líneas generales les voy a decir que los bancos públicos van a tener refuerzos de líneas de crédito y estamos trabajando por simplificar los requisitos en la medida de lo que se pueda porque todavía vamos a tener una digamos que una más importante de empresas que como Christian lo estaba diciendo a través de sus estadísticas van a entrar en problemas financieros en las próximas dos a cuatro semanas y vamos a necesitar refinanciar algunas cosas y mantener o proteger sobre todo el empleo en la medida de lo que se pueda ahora ¿qué quiero decir en esta coyuntura? en esta coyuntura estaba reflexionando un par de cosas el problema de fondo no tiene que ver con la economía per se estamos estamos recibiendo o estamos el efecto colateral de las medidas sanitarias es lo que nos afecta pero nos afecta al corazón de la dinámica económica porque la dinámica se basa básicamente en la confianza y en las expectativas al tener la incertidumbre que tenemos hoy básicamente nuestros consumidores obviamente lo que hacen es contraer digamos la demanda y esperar a ver qué es lo que pasa entonces reflexionamos nomás lo que tenemos consumidores que básicamente no tienen problemas de liquidez tienen plata en el bolsillo pero no pueden salir a comprar o no están incentivados para salir a hacerlo o están difiriendo para el futuro algunas inversiones que tenían previstas de hacerla en este mes entonces no nos queda otra que ser creativos y buscar nuevos canales de comunicación para llegar a esa demanda latente que existe pero que por razones obvia hoy no se no no la sentimos no 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 viceministro se le se le debía caer un poco en la internet ahora se recuperó se recuperó la señal ahí parece que no parece no se le se cayó tenemos también las señales inestables lo pasa mucho además que a veces están conectando más personas a las señales digamos de de Paraguay así que nos nos está pasando a todos bueno agradecerle mucho al viceministro Isaac Odoy a ver si se puede volver y le hacemos algunas consultas si quieren vamos a ir empezando este espacio de co-creación con Cristian y luego veamos las consultas concretas que si no llegamos a poder hablar con el viceministro o con Renato también podemos hacerles llegar y compartirles a todos los que están acá después las respuestas específicas a estas consultas perfecto avanzamos un poquito antes de avanzar veo nomás las preguntas en el en el en el en el chat sobre la ley de de emergencia yo les voy a enviar un comunicado de la nucleación de emprendedores astronómicos que están planteando esto donde se puede leer el resumen de lo que están haciendo también una setilla de ACEPI en torno a esto ¿verdad? rápidamente porque creo que son estos canales los que tenemos que aprovechar para comunicar esta clase de cosas voy a repasar las medidas y después ya empezamos con la cooperación ¿verdad? el financiamiento de las deudas de todos los sectores pero había resolución eso más del BSP la reducción de la tasa de política monetaria en el BNF establecer un procedimiento para canalizar el crédito de 100 mil millones a MIPIMES con un plazo de tres años gracias al capital de un año y vencimiento semestral de capital de hasta 500 millones iniciar el proceso de inscripción de microempresas de MIPIMES y MIPIMES al registro de la SED creo que es también uno de los desafíos que planteaba Juan Juan Pane al momento decir que necesitamos agilizar de alguna manera y es una tarea ahí pendiente que ya nos decía también Juan Paredes en la última call de poder agilizar los procesos para poder inscribirme como MIPIMES o para inscribirme como ¿verdad? y acceder a esos beneficios y después también la moratoria en el pago de los impuestos el aporte patronal y obrero y moratoria en el pago de servicios públicos ese es un mega resumen le voy a enviar esto para que ustedes manejen después pero bueno esos son como el paquete de medidas que se está moviendo ¿verdad? que creo que se va a presentar hoy ¿verdad? ahí también cuando les envíe este documento van a saber cómo sumarse a esto ¿verdad? entonces ahora sí avanzamos con el espacio de cooperación la idea de que puedan entrar a esta plataforma que se llama Menti que también ya se lleva como primer recurso ¿verdad? en este tiempo de reuniones digitales les pido que entren a www.menti.com y ingresar el código que aparece en pantalla ¿sí? eso pueden hacerlo desde el teléfono pueden hacerlo desde sus computadoras porque a través de ahí vamos a ir como que compartiendo las respuestas bueno si podemos ir respondiendo los nombres de las empresas así vemos quienes estamos bien tenemos 63 participantes así que técnicamente deberíamos tener 63 respuestas Mientras mientras vamos sumando las respuestas Cristian aquí hay varias preguntas que te dicen como Cristian ¿cómo puede unirme a la petición de los emprendedores gastronómicos? si le podemos dirigir ahí voy a enviarles justamente en el mail resumen el comunicado que ellos sacaron el comunicado a Cepi también y ver la forma de sumarse creo que son más de 500 empresas gastronómicas en ese caso ellos están nucleados por ahí el contacto que les puedo pasar más claro es a la mía Jara que está coordinando eso ¿verdad? y nada hoy necesitamos sumar fuerzas y nosotros de Cepi apoyamos estas medidas porque creemos que son las medidas necesarias para poder sobrellevar este momento hablábamos también con Renato y una de las primeras sinergias que ya surgió acá es poder hacer un resumen de todas estas medidas ya las que están de alguna manera corriendo y las que se proponen para poder compartirles infografías al respecto de información al respecto así que bueno eso también le va a estar llegando estén atentos a los canales de Coba los canales de Acepi también para poder mantenerse bien informados wow tenemos un montón igual también les adelanto que todas las informaciones que vamos elevando en estas actividades las vamos a ir sistematizando tanto desde Coba al Acepi les vamos a ir pasando y habilitando un documento en línea que vayamos actualizando donde vayan llegando digamos todas estas sugerencias ideas de repente oportunidades información para que por lo menos compartirlo y que les ayude en lo máximo posible vamos a la siguiente pregunta los rubros esto creo que es importantísimo también para identificar cuáles son los desafíos que tenemos porque bueno justamente estos mismos rubros son los que nosotros usamos creo que son casi los mismos que usamos para para hacer la encuesta sirven un montón para saber que por ejemplo hoy el 46% de los que respondieron a nuestra encuesta por ejemplo estaban en el área de servicio como estoy viendo que están sumando ahí una gran mayoría tienen un desafío diferente por ejemplo a las tres empresas que están de informática y tecnología entonces justamente a eso nos referíamos con que las medidas y con las recomendaciones o las soluciones y oportunidades que pueden surgir parten justamente de ser conscientes de dónde estamos emprendiendo y ver que nuestros rubros pueden o no tener una oportunidad ante esto mucho de lo que se refiere al trabajo remoto y a la posibilidad de explorar esa unidad de negocios se pueden dar en la área de servicios en la parte de arte y entretenimiento el tema de marketing y publicidad creo que hay una posibilidad tremenda de ir pasando a un modelo más digital justo ayer estaba participando de un webinar que hicieron un grupo de fotógrafos e influencers argentinos creo que gobernaron como no sé serán 3.500 pesos y tuvieron 100 personas de por lo menos 20 países ¿verdad? y en una situación en esta como esta que ellos hacían en esos talleres presenciales por ejemplo en Buenos Aires donde tenían máximo de 40 participantes hoy gracias a esta crisis digamos les permitió llegar a 100 personas de una y generar mucho más ¿verdad? con la misma cantidad de tiempo entonces en base a nuestro rubro podemos ir viendo la forma de responder a esta necesidad ¿verdad? tenemos a alguien del rubro astronómico que seguramente es la que está más un poco más peleada la situación y la mayoría de servicios que da un poco reflejo en nuestra economía más también al final ¿verdad? totalmente y pasamos a la siguiente pregunta la cantidad de empleados si van respondiendo es también en el caso de la encuesta nos ayuda a entender cuál es el impacto en el empleo hablaba recién el ministro de si en el fondo y nosotros de ACEPI también tenemos esa visión muy clara lo que necesitamos hacer es proteger los empleos ¿verdad? y de alguna manera ayudar y hacer soporte a las empresas es proteger empleos ¿verdad? entonces toda esta medida y también desde el núcleo de emprendedores astronómicos de entretenimiento hablan de no pedimos limosna sino lo que necesitamos es que nos ayuden a sobrevivir para que nosotros podamos pagar a nuestros empleados y creo que ese sentido de responsabilidad y solidaridad en este momento es fundamental y bueno esta pregunta nos permite entender un poco cuál es el impacto de lo que ustedes están viviendo también ¿verdad? Vamos a sumar con el tema del empleo que también desde el Ministerio de Trabajo se están viendo como que paquetes de medidas se pueden hacer de forma excepcional buscando cómo digamos proteger el empleo se están viendo que en estos casos el código laboral en algunos casos habilita la posibilidad de de repente que sea el disfrute de vacaciones durante estos tiempos para no digamos cortar la relación laboral ver opciones de repente que se puedan como de flexibilizar algunos de los de los horarios trabajo para que la gente también pueda digamos conservar aunque sea una línea de relación con los empleadores y ver un poco también estar muy atentos a qué paquetes de medidas desde el Ministerio de Trabajo se están buscando para hacer para que veamos también nosotros como empresarios qué podemos hacer sobre todo para proteger a nuestros empleados nuestros colaboradores y nuestras colaboradoras bien bueno tenemos más o menos veinti veintinueve veintinueve respuestas la idea igual es que todos podamos que podamos responder esto porque así también nos sirve para identificar quiénes estamos acá y cuáles son los desafíos que tenemos ahí bueno justamente Stefi tiró de vuelta el link y el código para que se vayan sumando podemos ver que la mayoría tenemos empresas de tamaño pequeños hasta cinco empleados ¿verdad? y que de alguna manera podemos encontrar la forma de sí una forma innovadora de poder afrontar esto y sin necesidad de cortar relaciones con los colaboradores ¿verdad? bien nos damos un ratito más para poder responder esto si podemos llevar a 40 respuestas por lo menos para tener una muestra un poco más representativa y en base a eso también después vamos justamente planteando ideas la idea de este primer momento es identificarnos entre nosotros identificarnos el perfil de personas que estamos hoy reunidas para ver qué tipo de soluciones pues cómo plantear a plantearnos a cada uno nosotros viene al resto de los emprendedores ¿verdad? en el caso también de Candela nosotros ahí con buscamos caminos también para poder por la parte comercial hacer con móviles pero también la parte de producción tomar las medidas correspondientes y bueno usar plataformas de movilidad para que los colaboradores de producción no tengan que pasar por transporte público por ejemplo y ahí hay una oportunidad también ¿verdad? así que bueno llegamos a 34 seguimos avanzando para poder llegar al punto de cooperación les pido a todos que por favor se tomen el tiempo de responder porque también así mientras responder les quiero comentar que el viceministro estaba respondiendo como se fue la conexión me estaba comentando que para la cédula de mi pymes están habilitando hay un mail para el registro de mi pymes lo vamos a poner también por el chat el responsable del registro es el abogado Vicente Martínez y vamos a poner ahí también el contacto del mail para poder hacer tramitar desde Pemoto que era una de las consultas que nos hacían al principio y que al ministro le dio tiempo a responder genial justo hablábamos el martes en la primera call del desafío que tienen los emprendedores del sector público para poder adaptarse también a esta situación y que de alguna manera también nos pueda dejar el impulso de poder generar canales más rápidos canales digitales menos burocráticos verdad así que agradecemos la respuesta también del viceministro para poder acelerar ese proceso de registro bien tenemos 19 respuestas les pido que porfa podamos responder esta pregunta es crucial esta pregunta es crucial porque nos ha permitido también saber la capacidad que tenemos de aguantar digamos en lo que estamos acá y ver si necesitamos hacer algún plan de contingencia si puede servirnos o no algún taller de estrategia comercial de contención verdad justamente nosotros de ACEPI estamos tratando de poder dar esos acompañamientos lo más imposibles que nos va a servir también a nosotros para hacerles llegar a ustedes las soluciones que estamos tratando de proponer desde ACEPI y desde COA y solo recalcar también que este espacio es para ir poniendo la información pero que no duden en levantar la mano o escribir por el chat si quieren sumar alguna consulta alguna duda o quieren sumar alguna información alguna sugerencia para que para que compartamos entre todos Ahí justamente Juan respondiéndote dándote datos sobre nuestra encuesta mientras la gente va respondiendo esta pregunta las medidas de aislamiento realmente generan diferentes consecuencias en las empresas así como vos que tal el rubro tecnológico tenés la dificultad de cobranza de clientes en el rubro gastronómico por ejemplo el hecho del cierre local hace que si bien 81% de la muestra total que tuvimos en nuestra encuesta habla de que va a verse afectada y disminuir sus ventas ese número se dispara por ejemplo al 98% en el caso de las empresas gastronómicas entonces podemos ver que le afecta mucho más el aislamiento a ese tipo de empresas ¿verdad? Entonces sí justamente en ese sentido estos datos nos permiten saber de qué manera innovar en la unidad de negocios ¿verdad? innovar en el mismo modelo de negocios para pasar a un modelo que recién también la disminución del consumo ¿verdad? Así que Juan igual tenemos una mano levantada de Carlos Miranda no sé si a Stefi le podemos habilitar el micrófono para que pueda hablar Carlos Carlos estás ya habilitado cuéntanos hola hola ¿sí? ¿me escuchan? sí super bueno buenos días ahí estoy en medio de una reunión pero también estoy escuchando lo que están diciendo porque me parece muy interesante tengo dos consultas así que me afecta o veo por lo menos que son los pequeños comerciantes o la gente los trabajadores informales y en nuestro rubro yo particularmente me dedico a tecnología y a consultoría los freelancers entonces gente que vive de cobrar por sus proyectos de a poco y que eso les sirve para vivir entonces ¿qué estrategias tiene el gobierno para ese tipo de gente? porque ahora hablamos de empresarios hablamos de empresas grandes hablamos de pymes o mi pymes pero están los informales entonces a esa gente se está desesperando porque no tiene para vivir lo siguiente lo siguiente en el tema bancos hablan de refinanciación pero hay por ejemplo a mí me toca que no estoy pudiendo cobrar cheques de mis clientes que me pagaron por ejemplo el año pasado cheques diferidos ¿no? porque el banco no está pagando por un lado hay una publicidad de que van a refinanciar de que van a soportar pero por otro lado no te pagan y si depositas lo más probable es que rechacen y le vas a estar perjudicando a gente con el que en su momento tuviste una relación comercial entonces hay un poco una disociación entre el discurso del gobierno y la realidad en la calle o sea esa es mi consulta así de la mejor manera posible yo creo que ahí no sé si Renato Ibarrola o el viceministro Isaac Odoy quieren sumar con el tema de las informales porque ayer se hablaba de una medida que había de generar un registro para esas personas de forma que pudiesen digamos acceder a estos paquetes de medidas y que era una oportunidad también de formalizar muchas personas de la economía no sé si hay Renato nos sigue conectados yo estoy yo puedo perfecto Renato si me puedes sumar por ahí o el viceministro yo quería quería mencionar al respecto realmente uno de los grandes digamos que factores que dificultan mencionar tamaño de la informalidad de nuestra economía todas las medidas las primeras medidas tenían que ver con asegurar el calce financiero correspondiente lo que el señor mencionaba yo creo que puede dar se pudo haber dado en un momento también de cierta incertidumbre pero todas las señales fueron apuntan a que ese de que esa cadena de pago no pare yo creo que si hay dificultades para que un cheque sea reconocido en el propio sistema existen los mecanismos a través del BSP para denunciar la situación porque una situación absolutamente irregular por el lado de decía la cantidad de gente informal digamos que viven en el día a día freelancer etcétera sin duda este tipo de actividad por cuenta propia digamos van a pasar por momentos difíciles este mes lo único que por el momento el gobierno está atendiendo tiene que ver con la seguridad alimentaria de las personas en situación de mayor carencia social o sea vendedores ambulantes en primer lugar y luego hay una serie hay un segmento importante de vendedores que se desempeñan en este ámbito y que todavía no podemos tomar una medida concreta porque no conocemos el tamaño así que por el momento estamos desarrollando por eso este tipo de encuentros es muy interesante para tratar de alguna manera de dimensionar un poco de qué estamos hablando porque todo se debe de financiar y hay que dimensionar todas las medidas de cuántos recursos estamos hablando para poder atender tal o cual sector en particular entonces yo pienso que sin dudas hay sectores más afectados directamente eso no lo podemos digamos que minimizar sería un absurdo decir o transmitir ciertas esperanzas porque realmente hay sectores que sí tienen impacto directo todo el sector de eventos en el que los freelancers son muchísimos en donde hay toda una cadena de proveedores que trabajan en todo tipo de eventos han tenido un impacto directo desde el primer día y esos impactos se han prolongado por los próximos tres meses de manera automática o sea eventos desde cumpleaños casamientos pasando hasta congresos conciertos ustedes saben la dinámica que hay en ese entorno era partido de fútbol ustedes saben la dinámica que hay en ese entorno entonces sí que hay un impacto directo ahí y sí que debemos utilizar lo que decía Cristian la inteligencia colectiva para empezar a buscar alternativas para esos sectores antes de que hable no sé si terminaste David el ministro quería responder un poco también algo antes de que hable Fer Espino también que levantó la mano comentarles que dentro del paquete de lo que está presentando hoy la la nucleación de emprendedores gastronómicos de entretenimiento también hablaban de establecer un subsidio de 5 millones de guberanías para empresas o profesionales independientes alcanzados por el simple y resimple está dentro del paquete de propuestas que parece que son los mecanismos de distribución de alguna manera por excelencia saber que si necesitamos que haya liquidez en el sistema estas empresas que están entre simple y resimple pueden ser canales o pueden ser mecanismos de distribución financiera también eso está dentro del paquete que se está presentando habría que ver si se llega a aprobar o no pero desde por lo menos digamos esta nucleación que tiene mucho de entretenimiento hablan de esta necesidad como una propuesta y eso también traje un poco a Juan Pane que hablaba bueno informar las diferentes freelancers y justamente dentro del simple y resimple lo que entran la mayoría de los freelancers también un poquito más ¿Fernando Espínola? Buen día ¿Cómo están? Todos viceministros gente ¿Me escuchan bien? Hola Sí Bueno una de las cuestiones que yo estuve observando en todos estos días es que como tenemos dos sectores y prácticamente de 50 y 50 tenemos la informalidad que tiene prácticamente un 50% o tal vez un poco menos pero más o menos está por allí ¿Verdad? Yo creo que una fantástica oportunidad y eso tuiteé esta mañana de aprovechar la posibilidad de formalizar a los informales primero yo creo que los que son formales son los que deberían recibir la primera ayuda por cierto ¿Verdad? Ustedes saben que yo trabajo también con temas de mis pymes y donde vaya yo pregono el tema de la formalidad para que se les pueda ayudar ¿Verdad? Pero a los informales me parece que si con el BCP se puede trabajar o con el BNF en la posibilidad de hacer una rápida bancarización donde por ejemplo por 50 mil baníes te pueda bancarizar y automáticamente al mismo tiempo se te pueda dar RUC es decir el banco colabore con dar RUC a a las empresas que quieren formalizarse en el mismo momento en el cual se bancarizan pueden recibir una ayuda ¿Verdad? Pueden recibir una ayuda se le puede entregar una tarjeta por ejemplo donde suponiendo que su costo fijo es de por decirlo así 3 o 4 millones de baníes por mes se le puede dar la mitad y que con esa tarjeta la gente pueda comprar cosas y que tenga restricciones por ejemplo cuando se trate de alcohol o tabaco no puedan comprar por ejemplo que tenga que ver solamente con temas relacionados a la parte alimenticia se me ocurre a mí ese tipo de cosas por ejemplo pero principalmente el potencial que tendríamos hoy para poder este sería el mejor momento para poder formalizar y yo comentar el caso a las MIPIME ¿verdad? Bueno eso es lo que quería mencionar Muchas gracias Fernando super buena sugerencia para activar el consumo vamos a sistematizar y esto vamos a transmitir también a todas las personas que están aquí incluidas en el sector público Manu ¿querías hablar también? ¿querías hablar algo? Sí Hola Marta ¿me escuchan? Sí Hola Marta hola Cristian ¿qué tal viceministro Manuel Velázquez de Timón? Bueno y quería compartir un poco un breve comentario compartiendo mi experiencia desde Timón y también no sé una consulta sugerencia para ver un poco de 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 en el BNF pero bueno en el caso de 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 Timón por ejemplo no no somos sector gastronómico pero similar a las estadísticas que comentaba Cristian en nuestro caso nuestra venta literal bajó 100% o sea porque nuestro modelo de negocios es B2B o sea las empresas nos contratan principalmente para que le demos el servicio de programa financiero a los funcionarios y bueno con el flujo proyectado de marzo y todos los contratos que tenían que arrancar en marzo íbamos a estar estables pero evidentemente con esta situación todos aplazaron incluso leímos opciones posibilidades de talleres online que 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 es factible para ellos pero yo creo que un poco por la psicosis y como y lo que dice el viceministro que la muchas personas deciden esperar a ver qué pasa básicamente la respuesta a todas las empresas incluso empresas que tenemos relaciones hace años nos dijeron la directiva es esperar a que esto pase y después debemos retomar este tipo de programa evidentemente no nos quedamos quietos o sea nos estamos reinventando y si una facilidad que tenemos nosotros que a lo mejor no tiene el sector astronómico es la estructura liviana ahora ahora vamos a empezar a promocionar el coaching online individual ¿verdad? o sea vamos a pasar ya directo a B2C entonces digamos hay una salida pero igual entre que ese engranaje vuelva y tengamos el mismo volumen de facturación que tengamos en B2C que tengamos un piso máximo máximo ya más aguantar un mes ¿verdad? y ahí se una mi otro punto y consulta a ver cómo se podría hacer porque en teoría esta línea al BNF al 7% es genial pero conversando con mi grupo de amigos y empresarios comento lo que se dice todos los días dicen no eso es todo yo preparé mi carpeta y ni siquiera me reciben mi carpeta otros empresarios que dicen yo hace 6 meses estoy tratando de abrir nomás una cuenta en el BNF y todavía ni siquiera puedo en mi caso yo hice bastante distintas consultorías con el BNF el año pasado inclusive tengo le conozco a los gerentes hasta el gerente general a la persona y aún así o sea hasta ahora logré que me envíen los requisitos después llamo a la línea baja que dio el banco no atienden o sea tengo varias consultas ahí para poder preparar mi carpeta y ni siquiera puedo evacuar las consultas entonces si en la práctica no se implementan mecanismos ágiles para poder acceder a estas líneas va a ser muy difícil tener esa inyección necesaria para para poder alargar nuestra proyección y estabilidad hasta que pase hasta que pase esto ¿verdad? Ahí no sé si viceministro quiere sumar algo yo entiendo que también una de las cosas que ayer comentábamos perdón el martes comentábamos era que también el gobierno está haciendo un esfuerzo en alivianar la burocracia y en saltar de esa cultura de la burocracia que es una cultura muy natural del país y de Latinoamérica en general con un staff reducido porque están teletrabajando en unos espacios públicos que no estaban preparados para el teletrabajo pero creo que si está haciendo un esfuerzo están viendo cómo se puede eso atajar no sé si viceministro quiere sumar algo por ahí Sí yo tengo que reconocer que que la institución con la que más me cuesta relacionarme institucionalmente es con el BNF yo no voy a mi ministra lo dice siempre y me pide no no engañarle a la gente no generar falsas expectativas no este canalizar o prometer cosas que no podemos cumplir yo tengo que ser sincero con ustedes y por lo menos las personas que lideran estas instituciones como SEPI, COA está Fernando en UIP nosotros tenemos que ser honestos y decirles lo siguiente la primera institución financiera a la que todos tenemos que recurrir es la que a la que más nos conoce o sea con la que operamos con la que trabajamos esa es nuestra primera esa es nuestra primera rueda de auxilio digamos más todavía en esta situación de alta incertidumbre si estuviéramos en una situación digamos normal podríamos estar trabajando en un plan de fortalecimiento del BNF y podríamos estar trabajando en una reconversión en un fortalecimiento de recursos humanos con plataformas tecnológicas que nos ayudan pero sabiendo de dónde venimos y las deficiencias estructurales que tienen muchas de nuestras instituciones en una situación de coyuntura como esta es difícil que podamos resolver esas situaciones de fondo entonces yo tengo que ser honesto con ustedes la primera rueda de auxilio es el banco que más les conoce es la institución tu oficial de cuenta del primero lo segundo el banco de fomento publicó en sus redes y están los medios también en las redes sociales de diferentes instituciones cuáles son los requisitos o las condiciones para esos créditos para este en particular que es un producto muy especial que probablemente no está adaptado a las necesidades de los emprendedores o de las MIPIMES en este caso en particular al que me refiero esta línea de 100 mil millones lo que publicó el BNF realmente son requisitos bastante altos y lo normal que lo normal es que nos digamos que uno se sienta atraído por la tasa muy conveniente pero todos también tenemos que ser realistas esa tasa tiene una referencia en el Banco Central del Paraguay y es una tasa que puede ser asignada a clientes con muy bajo nivel de riesgo la tasa es la expresión del riesgo de la operación además es la señal es la expresión de la señal del sistema financiero digamos del riesgo general del sistema que tiene que ver con la inflación de la economía digamos que tiene que ver con la inflación y otras cosas y tenemos que entender el contexto entonces la pregunta de este Manuel de Timón creo que era no recuerdo el nombre ahora pero solemos conversar se refiere en particular a línea de crédito de fomento la ley de emergencia financiera va a dotar al banco de fomento de de recursos adicionales y vamos a diseñar otro tipo de créditos que no van a tener estos requisitos con los que hoy tiene el banco incluso estábamos pensando canalizar recursos digamos que a una tasa mucho menor a la de referencia a través del sistema financiero no solo a través del banco de fomento porque el problema es estructural entonces estábamos pensando en utilizar otras redes como la del crédito agrícola de habilitación que tiene 77 sucursales en el país o las redes cooperativas que tiene también una serie de sucursales en el país y que tienen el expertise la tecnología y los recursos humanos adecuados para atender a emprendedores y microempresarios porque acá el punto está en que los créditos dedicados al sector tienen otro nivel de riesgo y tienen otro nivel exigen otro nivel de expertise en los recursos humanos y en la tecnología para atender el sector de microfinanzas que implica entonces si todavía si estamos hablando de créditos al segmento digamos de microfinanzas hay que entender que ese expertise lo tienen otras instituciones entonces esto este segmento se va a ver atendido de manera sistémica también y no solamente por el BNF les pido explorar todas las oportunidades de crédito que van a poner a consideración todas las IFIs y cooperativas del país Muchas gracias José Ministro la verdad es que muchas gracias sobre todo por esa honestidad Yo creo para después avanzar con esta pregunta me parece muy importante la que tenemos en pantalla ahora y seguir un poco con este proceso dos cosas una esta clase de espacios está para justamente canalizar estas dudas así que si de repente nos vamos un poco más en la hora les pedimos disculpas pero nos parece como muy valiosa la conversación que se genera así que las disculpas del caso de que nos extendamos un poco más igual creo que no hay mucho que hacer así que hay que aprovecharlo lo otro y revolviendo un poco a Liz sobre el tema del BNF esta puede ser esta crisis una oportunidad tremenda para poder generar mejoras en las instituciones leía en un tweet de Fabián Chamorro un historiador que después las PTU en Europa se empezaron a armar el sistema tan raquillado antes de eso no estaba visibilizada esa necesidad hoy como emprendedores podemos y de la SEBI tanto mover o de los gremios podemos mover para aprovechar esta crisis y forzarle a las instituciones a mejorar sumar a Cristian y sumando también a lo que decía Manu Velázquez el tema de la reconversión que ellos están adaptando sus servicios pero creo que también nosotros podemos adaptar nuestras capacidades y por ejemplo un cuello de botella va a ser el análisis de las micro y pequeñas empresas para poder acceder a estos créditos o estos sistemas financieros entonces por ejemplo hay gente que contaba aquí que era contadora pública que tenía una capacidad administrativa probablemente el sector privado podamos empezar a usar esas capacidades y ser proveedores de servicios para esta nueva incertidumbre para el Estado o sea probablemente el BNF no tiene capacidad y habrá que habilitar que el sector privado sean colaboradores del BNF o tercerizar de repente esos cuellos de botella en el sector privado y nosotros como pymes reconvertirnos por ejemplo Timón tendría toda la capacidad de ser ese proveedor de servicios en estos nuevos servicios y no solamente el usar las plataformas digitales sino también las capacidades que tenemos lo dejo ahí para que la gente si le puede servir de qué capacidad yo personal tengo que igual me puedo reconvertir o reconvertir mi empresa y en esa línea en esa línea un poco por eso me parece importante la respuesta que están acá en pantalla hoy ahora saber que de alguna manera hay capacidad también de adaptar nuestro modelo de negocio la tercera digamos tendencia que habla de crear una comunidad con mis clientes de usuarios responde mucho a la duda que tenían sobre por ejemplo el modelo del gimnasio hoy vi un montón de gimnasio que mutaron su modelo a enviarte la rutina o hacerte ese acompañamiento que habla solo un poco que le hace su entrenadora entonces hay formas de darle una vuelta más en el caso de Timón lo primero que se me ocurre es armar un webinar y sobre cómo armar tu finanza en este momento de por sí para coordinar ese webinar pero creo que hay oportunidades de ampliar nuestra mirada también sobre el modelo de negocio que tenemos por detrás entonces ver dentro de esta crisis ver la oportunidad que se generan nuevas unidades y que después de esta crisis ya se queda una unidad nueva generada dentro de la empresa entonces digitalizar las ventas que hablaban también ahí como un sexto lugar o por ejemplo si alguno está en logística justamente responder a esta a esta última respuesta que hablaba que la demanda de delivery le está superando las capacidades entonces también hay una oportunidad en el caso que alguno esté en el tema de logístico respondiendo un poco más también a mis puntos de venta no pueden recibir más clientes bueno veamos la forma de hacer delivery veamos la forma de hacer take out y encontrar también en otros ¿verdad? en todos los 67 creo estamos 69 participantes tenemos la posibilidad de poder ofrecer algo al resto y esa es un poco la dinámica también de lo que queremos plantear en esta videollamada así que te quiero decir que pasamos a la siguiente pregunta ¿sí? mientras responda a Gigi que el dato de los préstamos y todo eso justamente hablamos ya con Renato también de poder de alguna manera hacer una infografía o algo con este resumen de medidas y poder publicarlo desde Aset y Koga y otros canales ¿verdad? exacto eso justo le estaba diciendo a Manu que todo nos pasen todas las iniciativas que estén haciendo y nosotros vamos a difundir para que esta comunidad le lleguen a todo el mayor número de personas bueno siguiendo con el con el relevamiento que estamos haciendo porque aquí hay una parte como muy clave con el tema de los clientes que yo creo que podemos ver un poco está en línea de lo que estamos hablando de cómo una de las grandes problemáticas es que las actividades fueron canceladas y el tema de los clientes sumar abrir también a la discusión todos los iniciativas o sugerencias que estábamos comentando como el tema de los gimnasios o el tema de los deliveries también como invitarles a pensar qué sinergias podemos crear en esta comunidad y pongo un ejemplo que a mí me parece muy evidente por ejemplo si nosotros como locales gastronómicos no teníamos delivery y ahora tenemos que habilitarlo probablemente podamos juntarnos entre varios locales gastronómicos y tener un mismo delivery que nos que nos ayude o un mismo servicio que nos apoye a varios para unir nuestros esfuerzos a ver qué más tenemos aquí aquí dice Andrea Ferreira que los clientes son clientes de Ferreira no de cursos los cursos online en este momento son gratuitos en todas las redes veo que claro Andrea tiene un tema con el tema de los servicios fotográficos no sé Andrea tirarte ahí las ideas de cómo reconvertir las capacidades que tienes igual ver un poco qué fortalezas como fotógrafa puedes de repente proveer al mercado probablemente ahora hay una oportunidad lo tiro ahí no sé si servirá o no pero hay una oportunidad en que muchas personas están viendo de cómo comercializar digitalmente sus productos y servicios y en ese sentido el tema de la fotografía para la comercialización o el ayudar ser asesora de esas personas de cómo hacer sus propias fotos o cómo hacer una asesoría más cercana igual puede ser un servicio que algunas empresas pueden necesitar o no no sé te tiro así como idea loca si bien hay cursos que son gratuitos de repente un curso más específico para un cierto tamaño de personas más exclusivo tiene un valor de por sí que no va a estar contra 100 personas sino que van a ser entre 15 o 20 o 10 y un enfoque mucho más personalizado ¿verdad? creo que esos son caminos y también este tema de la fotografía y más allá no solamente de fotografía sino de marketing digital de todos esos servicios para hacer un e-commerce ¿verdad? por ejemplo son oportunidades para un acompañamiento más personalizado y lo que cobras es ese acompañamiento personalizado ¿verdad? o sea en este momento digamos todo más masivo bueno el volver a uno y a uno a uno de asesoría puede tener un valor muy importante para aquellos que estén haciendo fotografía o aquellos que estén haciendo marketing o cosas más específicas ¿verdad? entonces en ese sentido hay oportunidades en eso me contaba el curso este que conocí un poco ayer de unos influencers y fotógrafos argentinos que tuvieron como 100 personas a 3.500 pesos ¿verdad? y tuvieron gente de todo el mundo de Nueva Zelanda de Italia ¿verdad? entonces creo que hay oportunidades y hay que pensar un poco más allá solamente en Paraguay sino pensar que esto nos da el pensamiento de lo local ¿verdad? del pensamiento global pero desde lo local ¿verdad? y eso ¿verdad? me parece que es que es importante ¿verdad? hay otro comentario que dice Rocío de que estamos a un paso de la cuarentena total deberíamos ver eso como algo que va a ocurrir y hablar sobre eso creo que es súper súper bueno sumar eso al debate efectivamente por las tendencias que se están dando en otros países lo lógico es que en algún momento se decrete la cuarentena total y yo creo que en este análisis que hablábamos al principio que se debe hacer como empresa tenemos que analizar el peor escenario el peor escenario económico en el que haya una recesión económica y eso es ser prudente y no catastrofista o sea entonces yo creo que está bueno en que dentro de nuestra situación sin entrar en pánico porque el pánico bloquea metamos dentro del análisis esa cuarentena total o esa cuarentena prolongada hasta el segundo semestre o incluso hasta el tercer semestre y en eso veamos cuáles son las capacidades que tenemos nosotros en esa situación de aportar al mercado y con eso te digo que el entrar en una cuarentena se corta la demanda de un sentido pero se amplía la demanda en otro sentido por ejemplo servicios logísticos van a ser hiper claves en una situación de cuarentena total los servicios de delivery también los servicios de empaquetamiento y de producción también para ciertas cosas que son claves en el mercado ver un poco también en ese escenario analizar qué recursos nosotros seríamos capaces de aportar y prepararnos para un escenario en ese sentido yo creo que lo mejor que podemos hacer es tener eso como un escenario recontra posible y plantear soluciones desde ahí estas medidas que se están promoviendo por ejemplo toman como escenario posible el hecho de que la cuarentena se transforme en algo mucho más largo y bueno justamente desde ahí es donde tenemos que mover y promover las cosas entonces en ese sentido también respondiendo un poco la pregunta hay una pregunta de AGEZA sobre el tema del registro para emprendedores del agro por ejemplo el método simple y resimple que también se fundieron por ahí están mucho enfocados también en eso y facilitar eso va a ser más fácil de formalizar a esos a esos emprendedores y incluirlos en el sistema así que eso Otro tema que quiera hay aquí que comenta Vitia que habla del tema de crear nuevos productos y servicios adaptándonos a lo que las personas necesitan los kits de supervivencia yo ahí quiero hacer una llamada a no entrar en modo pánico o catastrofista pero no lo digo porque sea una optimista que lo soy pero fijándonos en otras en los que van más avanzados que nosotros en el caso de China de Corea de varios digamos países que han entrado en el momento álcido de la epidemia y han vuelto y en ningún caso se han cortado los suministros de productivos ni de acceso a productos básicos hay una especie de fobia con el papel higiénico a nivel generalizado pero no es que haya una no haya stock de papel higiénico es que la gente empezaba a comprar de una forma desazada papel higiénico vamos pero por un tema psicológico de que se ha ido contagiando como esa sensación de inestabilidad no es el caso en Paraguay no es el caso en muchos países no es el caso en España yo como española lo sigo muy de cerca no se está desabasteciendo en ningún país ningún bien de consumo ni ningún bien de primera necesidad salvo la parte sanitaria que se está preparando para una demanda no previsible pero en el resto digamos que seguimos siendo los mismos seguimos comiendo lo mismo entonces en ese sentido se están asegurando toda la productividad otra de las ideas que estábamos viendo ayer y comentábamos el otro día en el otro webinar era un tema que se llama como la hibernación de las empresas para que tengan en cuenta cuando hablamos de los presupuestos que se están mostrando aquí es que en algunos casos por nuestra propia naturaleza no podemos continuar nuestras actividades como es el caso probablemente del turismo no hay una oportunidad de hacer turismo online si se pueden habilitar pero vamos de facturar probablemente un hotel de turismo no puede facturar online a los huéspedes entonces además de reinventarse ver las posibilidades de hibernar las empresas es decir reducir los gastos al mínimo para aguantar un periodo adormecido de esa empresa para luego poder reactivarla en el futuro y eso es un tema que se puede meter dentro de este análisis económico y este análisis financiero que creo que es muy saludable poder ver ese escenario pasando un poco a la pregunta que tenemos en pantalla esto justamente es lo que salió un poco también el reflejo de la encuesta de CETI que la mayoría de nosotros hoy no tienen recursos para pagar los salarios a corto y medio plazo estas medidas necesariamente que tienen que venir del gobierno se están proponiendo desde ahí también porque es un tema que escapa a la capacidad de emprender si podemos adaptarnos todo lo que podamos pero una baja o sea una disminución en la demanda es algo que nos ha ayudado mucho entonces justamente también en esa línea lo que está ahora en primer puesto digamos que es el pagar a proveedores o deudas creo que el capital la financiación y el capital que se puedan surgir de estas medidas van a ayudarnos a aminorar un poco esto y es un tema de cadena también creo que eso es importante y nada que en el fondo estas medidas antes que hable la GESA entre paréntesis van a ser mucho más efectivas en cuanto o van a ser mucho más efectivas y van a poder impulsarse con mucho más fuerza cuando más participemos de estas encuestas o de estos datos como Sergio dice participen de las encuestas para poder justamente mover esto y implementar también las medidas que se están proponiendo Víctor comentanos un poco tu consulta Buenas un saludo al viceministro a Cristia a Marta y a toda la gente que está conectada yo más que nada quería elevar mi consulta por lo que es por todas las preguntas que recibo también del sector agropecuario yo estoy en la parte de emprendiendo en la GESA justamente venimos de un mes que participamos del hackathon de Starcamp donde explotamos así en ideas y estamos trabajando sobre eso y uno de los inconvenientes que tenemos ahora porque trabajamos la trazabilidad de los productos justamente estamos en un punto donde el productor nos dice cómo voy a llevar mi producto al mercado de abajo porque mi fletero no está trabajando o cómo voy a llevar esto al súper porque los límites de tiempo no coinciden con uno de ellos pero ellos pueden a partir de las 10 o 11 de la noche y le genera a ellos otro costo nosotros estamos justamente creamos una especie de comunidad con los productores que ya estamos trabajando tratando de mitigar también todo ese pánico esas cuestiones de decirle usar la andina tratar de no usar productos químicos que puedan afectar o alterar los productos al llegar al destino final y son cosas que desde la oficina o de la casa es un poco difícil porque ellos necesitan ver también qué procesos tomar mi consulta ha venido más que nada por el tema de agro porque vimos también y tramitamos algunas cuestiones en el DNF y créditos agrícolas y nos encontramos que de un grupo de productores de 15 productores 5 de ellos están en informe porque no pagaron una deuda que hicieron un préstamo en conjunto y esto la semana pasada me comentó un productor de Panam y me dijo qué podemos hacer porque él ahora no puede sacar otro préstamo que está trabajando con otra entidad privada porque ese préstamo que ellos hicieron a través del 70 a 30 está en importón y la medida económica que está adoptada por el DNF justamente uno de los requisitos es no tener operaciones en Moroca entonces ahí ellos se ven otra vez con la mano usada y otra cuestión que también estamos pensando de esa pesa es el tema de los webinars o sea cómo nosotros podemos llegar a más departamentos a más ciudades a través de estas herramientas pero vemos también la conectividad de los productos hoy en día ponerle que el patrón el dueño de la cinta máximo de manejo whatsapp pero difícilmente va a ser insistiendo con esto en crear su usuario el tema de zoom esa cuestión entonces más que un cuestionamiento también es nosotros de las piezas tenemos la capacidad de llegar a esas personas pero necesitamos también los medios no tenemos ningún inconveniente en hacer talleres específicos ya sea webinar en cuestiones del agro para que más personas también se sumen inclusive tenemos productores hidropónicos que son más nativos digitales digamos entonces estamos tratando también desde nuestra parte tratar de de concientizar también a nuestros productores porque ellos están más que desesperados con estas cuestiones porque justamente hoy amaneció el precio del tomate a un precio del cual tendría que estar a 10.000 el kilo por ejemplo y hoy en día está a 3.500 en fin una copiadora te va y te compra por 2.500 y el productor no le va a decir que no porque se necesita pagar los medicamentos necesita pagar es un tema así otra vez muy grande que nosotros como emprendedores nosotros desde el punto de vista no vamos a poder resolver esos problemas pero sí aprovechamos este tipo de pasos para elevar también esas cosas ¿por qué? porque el restaurante que hoy en día está ofreciendo alimentos por delivery se está ofreciendo los productores de los cuales nosotros lo asesoramos y nos dice por ejemplo en supermercados y otras cuestiones entonces para no atendernos mucho voy a dejar también después un enlace donde estamos haciendo un espacio y co-creación una red de innovación agropecuaria justamente para ofrecer servicios empresas o emprendimientos agropech que estén enfocados a pequeñas pincas cuando me refiero a pequeñas pincas son menor de 20 hectáreas no estoy hablando del sojero del que planta maíz a gran escala sino que vimos también y el Ministerio de Industria de Comercio también sabe más que nosotros que el 80% de la tierra en Paraguay es cultivable y productiva está en manos de pequeños productores pero de ese 80% el 20% el que nos genera más producto interno en el grupo es el tema de la soja y no de los sojeros pero es por el volumen no porque los sojeros están agarrando todo Paraguay tiene 14 millones de hectáreas cultivables de las cuales 3 millones y medio nomás se dedican a la agricultura empresarial entonces hay también una cuestión de información de que la gente junta mucho al sector empresarial del agro también porque trabajamos también dentro del sector empresarial no queremos que más que nada la información también llegue de una manera específica genial Víctor muchísimas gracias justamente en esa línea de lo que hoy usted está necesitando va la siguiente pregunta la siguiente pregunta justamente habla de qué están necesitando y más allá de eso entender que ante realidades complejas como esta lo mejor es empezar por una cosa ¿verdad? y el trabajo que usted está haciendo con los agricultores con los emprendedores del agro puede empezar hasta con un grupo whatsapp o un mensaje de texto un sms que le llegue todos los días pasándole los precios referenciales no sé eso pensar que siempre una cosa específica puede aportar por más mínimo que sea a este proceso de complejidad y en esa línea un poco es que queremos también tener ahora un momento donde podamos hablar de las necesidades que tiene cada uno ¿verdad? y que de alguna manera podamos ahora avanzar con el proceso de contar un poco cuáles son nuestras necesidades para que después también podamos compartir cuáles son las si las cosas que podemos ofrecer al resto ¿verdad? Yo creo que ahí es súper interesante ya se están dando esas iniciativas para activar digamos la colaboración entre todos nosotros este es un espacio para que justo se den estas oportunidades ya Joana y Víctor han ofrecido sus servicios de forma desinteresada entonces nada pasar a la dinámica siguiente que sería ¿qué necesito? ¿y qué puedo aportar? ¿o qué me ofrezco a aportar? para que podamos de repente sistematizarlo y darles a todos este espacio de intercambio acá ya están contestando qué cosas necesitan prórroga o facilidad de pago para préstamos de intereses financiación y facilidades tributarias en este caso se ve que se están activando estas medidas igual no con la celeridad que necesitamos pero hay una ya nos contaba el viceministro y también Renato Ibarrola que hay ese interés y esa predisposición desde el gobierno que se están activando y hay muchas leyes que están pasando ahora de forma urgente en el Parlamento en la línea un poco también de esto el que necesito no solamente medidas del gobierno sino también de lo que puede darme otro emprendedor ¿sí? también para entender más lo que está preguntando un poco más amplia tenemos dos personas que pidieron la palabra hablamos de María del Colina que le gustaría comentar un poco sobre ella en estos días y después Juan después vamos a agilitar el micrófono a María primero y después a Juan por favor hola ¿sí? ¿sí? ¿qué tal? ¿cómo están? bueno en primer lugar muchísimas gracias por el espacio no sé si me escuchan bien ¿se escucha bien? súper bien sí bueno en primer lugar muchísimas gracias por el espacio realmente esto está siendo súper útil y un poco esperanzador inclusive porque todo bueno lo que estamos mencionando en estos días por situaciones particulares mías lo tuve que ir articulando prácticamente en ocho días ¿verdad? comentaba ya en otro bueno en otro conversatorio que tuvimos con otro grupo que bueno que mi vida cambió totalmente con esto del coronavirus en una semana ¿verdad? y bueno estoy prácticamente emprendiendo o sea hace unos meses pero con más fuerza otra vez desde hace unos días ¿verdad? y lo más efectivo que está haciendo en este momento y que me va a ayudar a llegar a fin de mes a mí y a mi equipo ¿verdad? es son las alianzas con otros emprendedores ¿verdad? bueno si uno realmente me está pasando ahora que estamos vendiendo tapabocas alcohol en gel ¿verdad? otra persona es la que está atendiendo las consultas yo soy la encargada de lo que tiene que ver con la estrategia comercial y demás también estoy trabajando con emprendedores que necesitan adaptaciones digitales para la venta de sus productos que de repente no se prepararon para este momento pero que bueno necesitan en este momento contactar con las plataformas que hayan para poder hacer esto rápido y que para mañana ya esté listo o en el menor tiempo posible y bueno entonces me toca estar trabajando un poco como se dice a precio de amigo ¿verdad? pero esto me está ayudando a mí y al equipo también a llegar con las metas ¿verdad? que realmente a fin de mes por muchas medidas que hayan para muchas cuentas sin no haber coronavirus que cuente ¿verdad? entonces esta es un poco la experiencia mi micro 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 experiencia como digo ¿verdad? como yo la denomino pero bueno de esto dependen dos familias más que son prácticamente en total no sé 15 personas ¿verdad? entonces realmente son sí si no es más entonces son iniciativas que nos están ayudando a todos a poder superar esta situación que nos sorprendió en este momento gracias María creo que es fundamental mantener ese espíritu emprendedor en esa situación y ver dónde encontramos oportunidades ¿verdad? así que gracias por la experiencia vamos con Juan y después con Per Juan Ana te escuchamos hola ahí está ¿qué tal? ¿me escuchan? super sí ¿qué tal? una cosita bueno gracias Cristian y Marta por el espacio me parece espectacular todo lo que estamos compartiendo y el encuentro en general porque bueno después de tantos días encerrados encontrarse con gente también ayuda entonces eso también ya es un buen inicio para cambiar el mindset de toda esta semana ¿verdad? una cosita que me llamó mucho la atención en estos días como uno sale todavía cuando es absolutamente necesario a la farmacia o al supermercado a comprar me llamó mucho la atención como todavía en los supermercados te piden la tarjeta de crédito para ellos manipular y pagar nosotros estuvimos hablando justamente en el comité estratégico digital con Gloria Ortega y decíamos pero si la tarjeta ya es contactless ¿para qué necesitamos darle la tarjeta para que el tipo agarre con su mano? los que viajamos en general sabemos que cuando uno se va a un Starbucks afuera te pasa el post agarrando a la persona y vos vos metes la tarjeta si tienes el chip o vos haces el contact ahí entonces mi pedido particular acá específico es especialmente para el mix y podría así como hay una campaña de lavarte la mano correctamente me parece que falta una campaña de no pases tu tarjeta usas vos tu tarjeta porque si estamos viendo que si todo el mundo le pasa la tarjeta al cajero y obviamente el cajero no se lava la mano cada vez que agarra una tarjeta de vale no estamos lavando todo el mundo la mano no de vale pero el riesgo de contagio es mayor cuando es innecesario esa acción entonces quizás falta una buena campaña de comunicación en donde manipula vos tu tarjeta y donde se le enseña a todos los cajeros de supermercados de farmacias de todo lo que exista verdad a que no pidan más la tarjeta de crédito sino que te pasen el post atacando ellos verdad y que nosotros operemos nuestra tarjeta de crédito con eso también vamos a reducir bastante el riesgo de contacto entonces todas las innovaciones que tenemos que hacer en este momento no es necesariamente también transformar toda la cadena o la forma de hacer negocios sino que con acciones chiquititas podemos hacer mucho también para evitar que esto se propague no sé si todos saben bueno pero yo trabajo mucho con simulaciones de epidemiología y bueno no hay que ser catastróficos pero hay que preparar entonces cualquier cosa que hagamos que pueda reducir el riesgo de contagio ayuda me parece que es algo que así observando me pareció innecesario y que puede ser algo interesante que desde los ministerios o desde los negocios grandes se impulsen de que no pases tu tarjeta cada uno que pade con tu tarjeta la otra cosa es obviamente al cambiar la dinámica en que nos movemos cambian las dinámicas de las necesidades también entonces por ejemplo yo estoy en mi casa todo el día ahora por más de que me encante cocinar antes yo comía afuera y la cantidad de tiempo que yo tenía para trabajar era mayor porque no me pasaba cocinando ni lavando los platos entonces si bien podemos pedir con delivery las comidas y todo lo que sea también tenemos que ser conscientes de que la persona que se va a hacer delivery en toda asunción es un vector de transmisión grande bueno yo hablando como desde el punto de vista pidiendo el vector es un vector de transmisión muy grande entonces lo que quizás podemos redefinir lo que estamos haciendo innovación o lo que están en el sector gastronómico no hace falta quizás que toda su gente esté en la cocina toda la semana todos los días quizás se vaya una o dos veces a la semana y que venda comida ya hecha pero con qué lado no sé entonces vos compras delivery pero no de comida hecha no para todas las no todos los días y almuerzo desayuno merienda cena si no compras no sé dos veces por semana entonces eso también reduce el riesgo de que haya un vector de transmisión paseándose por toda la ciudad y también reduce el riesgo de que haya tanta gente en las cocinas entiendo que obviamente eso también impacta en la cantidad de horas que la gente va a estar trabajando y que eso impacta negativamente en el trabajo pero bueno o sea es cuestión de ver y repensar las cosas me parece lo segundo es como una idea en general ¿cómo? no ya fue que no te entendí ah ya bueno esas dos cosas uno es un pedido concreto ahora quizás necesitamos hacer una campaña no pases tu tarjeta porque es necesario como vector de transmisión la tarjeta y segundo es repensar también de acuerdo a las necesidades nuevas que tenemos en nuestra semana genial mil gracias Juan mil gracias vamos con Fer y después pasamos ya a la dinámica del que necesito y que ofrezco para ir cerrando también el espacio y pasar a ver ahora está ahora me escuchan te escuchamos te escuchamos bueno ahí está bueno realmente todo lo que haga sea de gobierno también va a depender de la capacidad que tenga el gobierno verdad a mí se me ocurren varias ideas pero veo muchas limitaciones culturales no a lo que quería compartir los siguientes críticos que están escuchando también con ayudan a ayudan hola 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 pero puedes repetir lo último porque porque se escuchó tres cortados hola 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 esto esto de esto de qué puedo ofrecer creo que creo que es importante un poco saber que existen estas oportunidades para nosotros como emprendedores de otros emprendedores están en la misma desde servicios para empresas que miran el mundo digital ayuda para armar plataformas e-commerce que hoy están siendo la necesidad principal de muchas empresas organización de conocimientos procesos y servicios mediante la tecnología les pediría también y eso no lo dije antes pero que puedan poner su nombre también al final de la respuesta así también digamos podemos conectarles con otras personas ¿verdad? la planificación comercial de contingencia ahí con con Germán también nosotros de ACEPI vamos a dar un taller justamente de eso consultorías personalizadas online sobre fotografía de productos revisión de portfolio esa seguramente es Andrea servicio de creación de páginas web eso es fundamental hay Sophie Jure Sophie Jure consultoría en tecnología de información desarrollo de sistemas gestión de proyectos genial más que nunca es necesario eso para afrontar esta situación a ver la idea básica es pedir a los supermercados dice Fer que compran en pymes que paguen máximo 30 días eso es fundamental justamente está también en estudio la ley de factoring de factoraje en el congreso hablando un poco ahí con con Estraten García que es socio también de Aseti y de los socios pobladores antes de ser diputado él hablaba justamente que es momento de poder plantear estos proyectos de ley que van a dinamizar un poco el cobro también volviendo un poco a la pregunta que puede ofrecer acá hay servicios contables y tributarios que dice Johanna en ITES cervezas importadas ayuda en lo que pueda planificación y estrategia práctica y el management eso es mega necesario en estos momentos trabajar de forma colaborativa para una parte en un efectivo y otra parte en nuestros servicios eso está buenísimo justamente Leanna de la ecotintorería creo que hoy más que nunca tenemos que tratar de emigrar a esos modelos más solidarios y saber que la única forma es ayudándonos entre todos así que eso del canje de repente una mitad en un efectivo el canje puede ser un camino me encanta hacer el mensaje ahí de la Capazum la verdad creo que eso también es un punto fundamental para poder dinamizar y hoy son definitivamente una de las uno de los actores más principales dentro de esto justamente Liz está a punto de hablar de que hay super que ya están haciendo eso y que digamos vienen haciéndolo desde mucho antes verdad y nada entonces de alguna manera creo que eso también es importante resaltar dice Liz pago de empleo de día hacemos por acá y ahora más que nunca estamos tratando bancarizar a los pequeños más que reciben sus pagos y transferencias esto de Casa Gruter siempre un modelo para mí de gestión de proveedores también de Casa Gruter verdad Sofía da su número nosotros creo que vamos a conilizar después la base de datos no participantes si no me equivoco Marta verdad entonces también vamos a poder entrar en contacto verdad hay muchas personas también que me han mandado su contacto y se me están ofreciendo por privado que vamos a sistematizar para poder porque están ofreciendo sus servicios de forma gratuita y les interesada y la idea de todo esto lo vamos a hacer en un documento vivo que vamos a ir cargando con todos estos contactos y con todos estos ofrecimientos para que todos los compartan y sea como una plataforma para de colaboración viva entre todos los emprendedores bien lo más importante de todo esto en el fondo es esta parte que estamos haciendo ahora ese intercambio que podemos tener de lo que yo puedo dar como emprendedor a otro emprendedor saber que hay modalidades o formas buscar formas de alivianar un poco y de sostener un poco todos juntos la situación creo que eso es lo más importante verdad de esta logía colaborativa y responsable también responsable con lo que podemos hacer desde nuestros emprendimientos no sé si podría leer más respuestas con el ánimo yo creo que Cris de ir cerrando el espacio porque nos hemos pasado unos 22 minutos en el tiempo y teniendo en cuenta que muchos de estos ofrecimientos no vamos a poder leerlos todos pero que sigue abierto digamos el canal tanto de Asepi como de de Koga voy a poner aquí nuestro mail de Koga generalizado para que todo nos llegue info abrir digamos para la posta a siguientes espacios como estos que vamos a seguir activando tanto Asepi y Koga conjuntamente y sobre todo recibirán tanto un mail para poder acceder a todos esta información les animamos a dejar su contacto si no se inscribieron o de repente quieren sumar a alguien en el chat para que puedan podamos también hacerles llegar toda la información y también en Menti la plataforma de Menti para que metan ahí los contactos que quieran que tengamos para que les hagamos llegar todo este mail con acceso a esta base de recursos y esta base de información y también como una forma de comunicarnos y de poder seguir ofreciendo y seguir planteando cuestiones o necesidades y ver cómo nosotros desde Asepi y desde Koga podemos hacer para canalizarlas tanto a expertos como os decía antes en el chat o si de repente tenemos acceso a personas que estén en instituciones públicas que podamos ver sobre todo Asepi que tiene ese rol de lobby y de apoyar a los emprendedores para que podamos canalizar digamos necesidades totalmente en esa línea un poco les dejo aquí un mail de Koga puedan ir y en el despedir de agradecer a todos los participantes y a todos del gobierno que está participando en la situación y Marta está saliendo entrecortado mientras mientras volvemos con Marta nada ir cerrando este espacio agradecerles mucho por el tiempo en estos momentos como decíamos al comienzo lo mejor lo que vamos a hacer es unirnos agradecerles a cada uno de ustedes también voy a dejar un poco el link de Asepi para aquellos que no son socios todavía acá tenemos algunos socios fundadores como Fer como Liz otros socios embajadores como Juan que de alguna manera también apostamos a apoyar al emprendimiento en el país porque estamos convencidos que es el motor de desarrollo y más todavía en estas situaciones así que agradecerle a cada uno de ustedes invitarles a sumarse a este tipo de iniciativas y nada también sumarse a los gremios sumarse a los espacios de participación e incidencia que necesitamos más que nunca en este momento así que agradecerle también a COA por el partnership en estos espacios y al gobierno también que estuvo toda la llamada muchísimas gracias eso también es muy valioso a Renato también ahí del viceministerio y saber que estamos para esto estamos para sumar fuerzas para generar ideas y acciones que nos ayuden a mitigar estos efectos y más allá de eso también para proteger la sociedad en sí un poco la salud pero también sin perder de vista la economía y cómo eso va a seguir afectando un poco a nuestro país así es muchas gracias y nada y decir ese mensaje que yo creo que la unión va a ser la fuerza y juntos vamos a vencer a esta situación crítica en todos los sentidos gracias 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 a todos y todas gracias 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 gracias